Roto, folle para tu alma, mi destino a ti. Soy, un castre d'amorá, de aire frío en el suor, sin amor y fornirá. Mi gracia, mi sol, de esta noche de luna, solo quiero vivir, me rodea tus pies, amarte y huirá. Música Acércate a mí y oirás mi corazón, contenta latir con tu orenón. La voz te dirá, amas de mí, traje en tu pecho el corazón. Música El canto del mar, repite en su amor, que noche de luna, que noche de la noche, dichoso de aquel que hay fuego del pasillo. Música Yo tengo un cariño, carmoso es vivir, por recorrer Marta Rola, por un río de ilusión. En el campo de las olas, suerte era mi confesión. Música 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 Música